Se va yendo la tarde y le dando paso a esta nueva noche. Hoy sábado, perdón, hoy es martes 10, martes 15, agosto 23, estamos confundidos ahí. En este atardecer, cuando se ven apenas unas pequeñas luces ahí que se encienden en la Universidad de Venezuela, en esta bella tarde, este martes 15, agosto de 2023, este silo de Silvete Belluto, Silvete Belluto, desde adentro del embalse del río Cayonalejo, mostrando este río, uno de los 10 ríos tutelares de la ciudad de Santiago de Cali, en esta tarde, después de un fuerte calor de 30 grados centígrados, casi llegan los 31, aquí en el sur occidente de la ciudad de Santiago de Cali, hoy martes 15 de agosto, se parte, pues, el octavo mes del año 2023, ya entramos directamente en los últimos meses, y ya huele a un huelo, ya huele a natilla, acá en Colombia. Continuamos en este bello atardecer, mostrándoles este, que es el río Cayonalejo, uno de los 10 ríos tutelares de la ciudad de Santiago de Cali, con la fauna, la flora, aquí está este pajarito, este pechirrojo, acá en el embalse del río Cayonalejo, esta es la naturaleza, ahí está, pues, este pechirrojo, muy bonito en este atardecer de hoy, martes 15 de agosto de 2023, desde adentro del embalse del río Cayonalejo, en esta hermosa tarde de hoy, 15 de agosto de 2023, desde el sur occidente de la ciudad de Cali, este es Silo de Silite de Yutú, Silo de Silin Yutú, con una tarde más, acá en la barriada de Siloé, ya comenzaron a sentirse algunas pequeñas luces, lo que nos indica que posiblemente vamos a llegar más rápido a la noche, acá en la barriada de Siloé, dentro de este embalse regulador de aguas, que se construyó en la década del 80, porque ya en 1973 se ha construido de la esquina hacia abajo un canal para proteger a los vecinos que viven en el surridente de la ciudad, en ese caso, los barrios Periquillo, Santa Elena, Torres de Maracaibo, la Independencia, Mariano Ramos, la Unión de Vivienda Popular, el barrio Agua Blanca, Villa del Sur o Periquillo, más bien, y obviamente todos los barrios del suroriente de la ciudad se inundaban cada que el río se crecía y no sirvió para nada ese canal, tuvo que en la década del 80 en Cali hacer este embalse regulador que sí ha dado resultado, que ha sido un éxito, porque desde la década del 80 no se volvieron a inundar como se inundaban los barrios del suroriente. Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Ciroé, hoy martes 15 de agosto de 2023, estamos desde el embalse del río Cañoralejo y seguiremos en dos videos para ustedes este resto de tarde y noche de hoy, martes 15 de agosto de 2023. Desde el embalse del río Cañoralejo ya se ven un poquito más de noche, se ven un poquito más las luces en este... Gracias. Gracias.